...un equipo gigante que está fundado en el departamento y esto se viene en inmigrante. Buenas noches. El nombre es mi hermano de la ciudad. Tengo, por bendición de Dios, 26 años. Básicamente, llevo una etapa de mi vida, desde el trabajo de los negocios tradicionales, y no me volví en un metro sexual que no me había podido entrar. Estaba haciendo una etapa de mi vida. Básicamente, mis problemas comenzaron con que usted vino a nuestro carácter pre-diabético. Y cuando llegó a vivir a la condición del negocio, por cometer un producto y el resultado de salud son inteligentes. Pero mi mayor bendición llegó a través de mí. Los niños que le tienen hace años, y cuando mi hijo hacía algún tipo de actividad, literalmente mi hijo casi se le fallaba. Porque se le bajaba a los niveles de hace años. Yo comencé a darle al hijo el producto también. Porque, hoy por hoy, mi hijo, como decía él, como no son mágicos ni milagrosos, mi hijo no está curado, pero tiene una bendición de una enfermedad de vida mayor. Y eso para mí, como padre, es una bendición. Durante el trabajo del proyecto, porque yo desarrollo también con mis hijos, es una presentación muy grande. Lo que yo he aprendido acá, me ha ayudado a matizar el sectoraje y negocio, con la visión de Dios. La educación que uno recibe acá, la recomiendo a todos ustedes, puede cambiar su vida en todos los sentidos. Yo tengo hoy un poco más de relación con mi familia, con mis colaboradores, con mis nuevas amistades, y por bendición de Dios, que el negocio llegó en el momento en que iba a ser estudiante. Les recomiendo que si quieren tomar una decisión, lo hagan y 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 lo hagan. Bueno, el tema es que yo vendí esa información ya hace un tiempo atrás, y yo en ese momento me encontraba sin ahorro y dinero. Muy a lo contrario de lo que mucha gente pudiera pensar, porque trabajaban hace un par de semanas, en una de las representantes sujetas, entonces todo el mundo cree que, ¡ah! la bolita, ¡oh! que le dan las piedras, no deben necesitar plata, la cuestión es que, las cosas que no encontraron, que estaban como el humor, que es muy bien que estaba armado. Y, si terminen en el instituto de educar esta facultad, la esposa, se detenían en el área de la construcción, trabajaban. En una noche, como esto de las 10 de la noche, y entonces, yo tenía que entrar, a convocarnos, me están invitando a la reunión de los negocios, y yo vi, literal, que ya la acuerda. Cuando mi ley, así, estaba desde el inicio, yo dije, que vamos a estar aquí, porque yo soy administrador de empresa, especialista en el mercado técnico, y me resultó fabuloso, que una empresa de la empresa de mercaderos, estuviera en Latinoamérica, en su estado de UNISCO. Incluso le provoca una acción a la verdad, y lo que tengo que hacer es para entrar, a la empresa de mercaderos, y, entonces, se quedó, como el miembrito de ahí, de un motocapro. Ese día me fui a ir, y pensé a consumir los productos, y a los proyectos. Una cosa que yo tenía, es que, estaba quedando, pero, ya no hay idea. Y de nuevo, gracias a los clientes. la empresa de mercaderos, el tema es que, desarrollé negocios, te ayudó mucho a viajar, 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 y a la vez de la valla, ya te encantaste. No quería ni instarle ni un coro, porque estaba acá bien. La empresa de mercaderos, en el que estaba en mi casa, y, la empresa de mercaderos, la empresa de mercaderos, y, la empresa de mercaderos, la empresa de mercaderos, y, la empresa de mercaderos, haciendo eso, en ocho meses, porque ya te ayudé. Aplausos Que viene escondida Y pues Bueno, vamos a dar nuevamente Un fuerte aplauso a todas las campanyas Para quienes de los que Ya somos miembros de esta compañía Quisiera que me ayuden levantando las manos Tienen testimonio como el consumo del producto o con el desarrollo del negocio. Los que son invitados pueden ver atrás que son muchas más personas que ya tenemos un testimonio. Por cuestiones de tiempo no podemos sacar aquí a todas las personas al frente, pero ahí para que usted pueda ver eso de ahí. Como sexta y última variable es que contamos con un poderoso sistema educativo que se llama SWINER. El 99% de las personas que se unen a este modelo de negocio no tienen ni el conocimiento, ni experiencia, ni estrategia de cómo empezar. Para eso SWINER es un sistema educativo, un sistema de enseñanza, es un sistema de formación que te guía a través de un conjunto de herramientas, de CDs, de libros que recomendamos, de capacitaciones presenciales, capacitaciones virtuales, fuera del trabajo en equipo que vas a hacer con la persona que te invitó. Ahí como por ejemplo Dorita contaba, Dorita, ¿tú tenías experiencia en redes de mercadeo? No, no. Ninguna. ¿Ella qué fue lo que hizo? Se dejó enseñar por el sistema educativo y miren, ha llegado a un rango bien importante dentro de la compañía, que es un rango de siete estén. Incluso ella nos gustaba que cuando ella empezó pues ella como que temía un poco de hacer el negocio, pero hoy es temida en SWINER. Bueno, entonces ya para terminar simplemente dejé de terminar de contar un poco de mi historia. ¿Cuáles han sido los beneficios que yo creo que le puedo compartir con respecto a la oportunidad de SWINER? Y es que yo les conté que mis padres no tenían el dinero para pagarme en la universidad. ¿Recuerdan eso de ahí? Bueno, una de las cosas son muy bonitas es que yo tengo una hija de seis años en Bogotá, en Colombia. Y mi hija, aunque hoy tiene seis años de edad, hace unos tres o cuatro años atrás, ella tiene el dinero en una cuenta bancaria para que cuando ella cumpla los quince años más o menos que es la edad en la que va a entrar a la universidad, ella pueda estudiar en la mejor universidad de Colombia.